Ahora te vuelvo a odiar Ahora te veo y ni te dejo como tú Ahora te sentas ya Si te veo como otro yo no me río Porque tú sales al aviso y comienzas a bailar Te encuentras tú a un compañero y le brindas a conversar Ahora te sueltas y como ruta Ahora te sueltas y como ruta Ahora cerca mi bailo que el coquetea Que ya lo tiempo va con nueve y uno que está en la fila Espera, la noche entienda y se guarda su tibela Pa' que pruebe de esto la noche entera Arrojo en los palcos, parando fielos, pues se pasa nuevo Y se fue al tuqueo, callo como leo Activo el sistema y sin titubeo Pa' que vea que no calles, bailo de mi video Ahora suéltame y bailame y sedúceme Andalúceme, y sedúceme Ahora tus vueltas y baila que allá Ahora tus vueltas y acércate Ahora suéltame y bailame y sedúceme Andalúceme, y sedúceme Ahora tus vueltas y baila que allá Ahora tus vueltas y acércate Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un mar y le brindas a conversar Ahora te sueltas y con un lugar Ahora te sueltas y con un lugar Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un mar y le brindas a conversar Ahora te sueltas y con un lugar Ahora te sueltas y con un lugar Hoy me activas ahora mismo que quiero bailar contigo Quiero que te sueltes donde desquille conmigo Mueve tus caderas que me estoy pa' ver el tiempo Contigo a otra parte, saberte que no te suelto Vámonos a otra parte para motivarte Quiero animarte y contigo a estudiarme Tienes que tirar para adelante, no puedes quitarte En lo oscuro voy a más encierte y a azotarte Mueve tus caderas y con un lugar Mueve tus caderas y con un lugar